Natauello Siden, 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 Raval Siden, Siden, Cauca Hospital Siden, 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 Raval Silen, silen, en la ciudad Silen, 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 silen Silen, 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 silen Raval Silen, silen, en tu ciudad Silen, 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 silen Raval Silen, silen, Europa Mucha maquinita, poco corazón Mucha maquinita de la construcción Mucha maquinita, poco corazón Concha maquinita, discriminación Silent, silent, silent rabal La desalmada, desalmada La desalmada, desalmada No robaron la calle, no podemos expresar No robaron el alma, no tenemos que callar No robaron la fiesta porque no robaron la vida de la calle Que es la base de la cultura popular Nobody move, nobody get it Nobody move, nobody get it Nobody move, nobody get it Van a ten respect Silent, silent Silent, silent Silent, silent Silent, silent Van a ten respect Silent, silent Gracias.